Unidad, unidad No importa quien sea, ahí vuelve, ahí vuelve Saquen las banderas, ahí vuelve, alcen las banderas Si es, si es, un enviado de Carlos Romero Barceló Ahora mismo debe estar en Ciales con un deseo de usar un inodoro a lo mejor Y senador, por el distrito de Mayagüez, Julio Irving Rodríguez también está con nosotros aquí Sencillamente esto es increíble Esto que estamos viendo es algo que le pone los pelos de punta a cualquier ser humano Y no solamente de punta Porque a lo del PNP Perdónenme un minuto que estamos pendientes de la televisión Compañeras Compañeros Compatriotos puertorriqueños Estamos dando comienzo Al acto más trascendental Que celebra el Partido Popular En conmemoración A la fundación del Estado Libre Asociado Que es esencia misma Del sentimiento patriótico De la mayoría del pueblo de Puerto Rico Y estamos aquí además Conmemorando La fecha En que aprobamos la constitución Del Estado Libre Asociado de Puerto Rico Que es la base jurídica Sobre la cual descansa Este Estado nuestro Y de todos los puertorriqueños Hace Unas horas apenas Que el señor gobernador de Puerto Rico Dijo Que la celebración Del 25 de julio No merecía la atención De la gente en Puerto Rico Como él tiene helicópteros Que envíe aquí a un helicóptero Para que vea Cien mil personas Interesadas En la fundación Del Estado Libre Asociado Que envíe aquí su gente Para que vea La mayoría del pueblo de Puerto Rico Y si él no ve Esa mayoría aquí hoy Que espere al 4 de noviembre Por la noche Que él verá La mayoría del pueblo de Puerto Rico En los colegios electorales Vamos a comenzar este acto Y el acto debe comenzar Con el protocolo rígido Vamos a escuchar Los himnos nacionales El himno De nuestro Estado Libre Asociado Y el himno De los Estados Unidos de América Cantará estos himnos La querida compañera Senadora Y cantante puertorriqueña Ruth Fernández Al piano Elsa Rivera Salgado Otra gloria de la música puertorriqueña La tierra de Borinquen En donde he nacido yo Es un jardín florido De mágico primor Un cielo siempre nítido Le sirve de los celos Y dan arrullos placidos Las olas a sus pies Cuando a sus playas llegó con En el corazón En el corazón de la música puertorriqueña En el corazón de la música puertorriqueña Del mar y el sol Del mar y el sol Del mar y el sol ¡Gracias! 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 a miles de puertorriqueños de todos los rincones de la isla que sin importar la distancia o el tiempo salieron bien temprano en la mañana como avalancha incontenible para decir presente hoy día 25 de julio de 1979 y ser testigos de este trascendental momento histórico para nuestro gran pueblo de Puerto Rico nuestra ciudad se honra al ser la sede del 27º aniversario del Estado Libre Asociado honra que es profundamente histórica por ser esta celebración una reafirmación de fe en los derechos de autonomía política y justicia social que son vida para nuestro pueblo esperanza para nuestro futuro y compromiso de nuestro glorioso Partido Popular compatriotas como popular y presidente de nuestro partido en esta ciudad de Caguas he hecho el compromiso de servirle a mi pueblo trabajando, trabajando y trabajando y no descansaré hasta que nuestra ciudad de Caguas y el digno pueblo de Puerto Rico se libere de la indignante administración republicana que nos denigra he puesto todo mi esfuerzo y energía para servir a nuestro partido y así servirle a mi pueblo porque como bien nos señaló ese gran hombre orgullo de nuestra patria don Luis Muñoz Marín el reto que es el compromiso ineludible y la responsabilidad de todo buen popular es trabajar, trabajar y trabajar y yo he aceptado ese reto por eso me siento sumamente orgulloso frente a esta gigantesca asamblea de puertorriqueños orgullosos de ser puertorriqueños de puertorriqueños responsables de puertorriqueños comprometidos con el futuro de su pueblo de puertorriqueños populares nuestro reto es la unidad la unidad para el trabajo bienvenidos compatriotas muchas gracias compañero Ángel O. Berríos presidente del comité central municipal de Caguas nosotros recordamos a nuestra constitución vamos a escuchar la lectura de su preámbulo leerá para ustedes el preámbulo el honorable representante compañero Juan López Hernández representante a la cámara por el distrito número 32 y mi discípulo me complazco en presentar a Juan López Hernández compatriotas voy a darle lectura al preámbulo de la constitución del Estado Libre Asociado que contiene los fundamentos jurídicos y filosóficos del Estado Libre Asociado nosotros el pueblo de Puerto Rico a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos cuesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso ordenamos y establecemos esta constitución para el Estado Libre Asociado que en el ejercicio de nuestro derecho natural ahora creamos dentro de nuestra unión con los Estados Unidos de América que el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña al así declararlo que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas que consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas la lealtad a los postulados de la constitución federal la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano el afán por la educación la fe en la justicia la devoción por la vida esforzada laboriosa y pacífica la fidelidad a los valores del ser humano por encima de posiciones sociales diferencias raciales e intereses económicos y la esperanza de un mundo mejor basado en estos principios muchas gracias mis queridas compañeras y compañeros esta asamblea esta gran asamblea está dedicada por el partido popular a la juventud puertorriqueña principalmente a la juventud popular que es esperanza de Puerto Rico y de nuestro partido el coordinador y organizador de esta asamblea ha sido un líder de nuestra juventud un distinguido joven representante a la cámara miembro de la junta de gobierno de nuestro partido presidente de la junta de distrito del distrito de Mayagüez Aguadilla y representa la legislatura ese distrito número 20 compuesto por San Germán Cabo Rojo y Lajas me refiero al querido compañero joven distinguido licenciado Tony Faza Alzamora compañeras y compañeros estadolibristas estamos en la mañana de hoy miles de hermanos puertorriqueños aquí reunidos en esta gran ciudad de Caguas para celebrar el 27 aniversario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico estatus político que le ha servido bien a Puerto Rico que le sirve bien a Puerto Rico y que le seguirá sirviendo a Puerto Rico por la voluntad de la mayoría de los puertorriqueños Dijo don Luis Muñoz Marín el martes 11 de febrero de 1964 en su mensaje a la asamblea legislativa la tarea es difícil pero el reto es grande no es más difícil la tarea sin embargo ni menos poderoso el reto que los que movieron los grandes cambios que iniciaron en el 1940 y que ha efectuado la gran transformación en la vida de los puertorriqueños de la que por un lado estamos orgullosos y por otro reconocemos como insuficiente estas palabras inspiradoras tienen tanta vigencia hoy como ayer y mañana el homenaje que se le rinde a la juventud puertorriqueña hoy es precisamente porque se nos ha pasado la responsabilidad de continuar la gesta de la generación del 40 con todas las obligaciones y deberes que esto conlleva nosotros aceptamos el reto y estoy seguro que todos los aquí reunidos y los que no han podido llegar a acompañarnos hoy se unirán para que juntos adultos y jóvenes comencemos nuevamente el rescate de Puerto Rico el futuro de Puerto Rico no puede descansar en protocolos de Estado ni en sudores de aire acondicionado como tampoco en la piratería a nivel estatal federal o internacional de derecha o izquierda el futuro de Puerto Rico descansa en la imaginación dedicación esfuerzo sacrificio y patriotismo de los que aceptamos el reto el futuro de Puerto Rico descansa en conseguir mayor autonomía mayor gobierno propio manteniendo la asociación permanente con los Estados Unidos de América su común ciudadanía moneda defensa y filosofía política pero ajustada al sabor tropical del coquí puertorriqueño el futuro de Puerto Rico es el Estado libre asociado donde existe el potencial de crecimiento como un también marco de referencia para negociaciones bilaterales el Estado libre asociado ha sido el blanco de los izquierdistas y derechistas porque como dicen los hombres de montaña adentro y las mujeres de urbanización de residencial público les cortó el vuelo el Estado libre asociado es un estatus político al servicio del pueblo un instrumento de progreso y de justicia social pero más que todo y menos que nada una condición política aceptada por las naciones del mundo con su personalidad indestructible inquebrantable e insobornable más aún una condición política de la cual nos sentimos orgullosos porque se gestó aquí por nosotros y para nosotros nuestro cordero podrá imprimirse en papel en tela en metal pero no es de goma ni está montado en un yoyo como pretenden algunos es duro como el osubo y orgulloso como el paso fino se conformará con medalla de plata pero ha peleado y seguirá peleando por la de oro y las naciones del mundo se la otorgan por gallardía y nobleza además de que procede por derecho natural y moral cuando la tarea se torna dura para algunos estamos todos como hoy los populares para hacerle frente al reto y llevar al estado libre asociado a la cimera planicie de la culminación que equivale a la felicidad de todos los puertorriqueños quiero dejar establecido por último que la gran responsabilidad de coordinar este acto me fue concedida a mí no por ser Antonio Fáz Salsamora sino como un símbolo de toda la juventud puertorriqueña yo acepté el reto que me llevó por miles de kilómetros de carretera a todo lo ancho y lo largo de esta preciosa isla del encanto a nombre de la juventud puertorriqueña a nombre de la juventud popular la juventud que tiene que moldear este gran país para que llene las aspiraciones de todos los puertorriqueños y dije y repito todos porque mientras se encuentre un compasión de palido no podemos ni vamos a descansar hoy 25 de julio de 1979 comenzamos todos unidos la campaña política que culminará con la gran victoria del partido popular en el 1980 muchas gracias un joven que habla con esa elocuencia bien podemos llamarlo símbolo de la juventud del partido popular vamos a escuchar ahora la voz de uno de nuestros vicepresidentes una persona conocida en todo Puerto Rico y a quien de quien no hay que decir muchas cosas para presentarlo con decir como es conocido ya ustedes saben de quien se trata el látigo de los republicanos el compañero vicepresidente Severo Goldberg con ustedes buenos días compañeras y compañeros del partido popular puertorriqueños que nos escuchan en sus hogares durante 27 años uno tras otro nos hemos venido reuniendo en esta fecha para celebrar el aniversario del estado libre asociado de Puerto Rico mente visionaria lo concibieron e hicieron posible que bajo esta fórmula una pequeña isla del Caribe fuese transformándose en el grande y noble pueblo de Puerto Rico gracias eternas a esos hombres que bajo el esforzado liderato de don Luis Muñoz Marín forjaron el Puerto Rico que hoy todos disfrutamos ni un solo puertorriqueño que se sienta orgulloso de serlo puede cerrar sus ojos ante las conquistas políticas sociales y económicas que hemos alcanzado bajo el estado libre asociado vivimos y disfrutamos día a día esas conquistas y esos logros nadie absolutamente nadie puede escamotearle al estado libre asociado su profundo sentido de justicia libertad y progreso es por ello que hoy 25 de julio nos encontramos aquí reunidos conmemoramos un año más del estado libre asociado al servicio del pueblo de Puerto Rico pero en este año 25 de julio cobra un nuevo significado por primera vez y en cumplimiento de su promesa comparece ante el pueblo popular Rafael Hernández Colón trae con él el fruto de un año de dedicado esfuerzo en la búsqueda de nuevas opciones rumbos y derroteros para todos los puertorriqueños es una visión del futuro del puerto rico del mañana enraizada en los postulados de justicia social del partido popular democrático incimentada sobre los pilares autonómicos del estado libre asociado de puerto rico todos aquellos que ya hemos tenido el privilegio de evaluar el producto final del esfuerzo de Rafael Hernández Colón estamos contestes al unísono del profundo significado del trabajo realizado para el engrandecimiento del estado libre asociado para el triunfo del partido popular democrático en las próximas elecciones y para el mejoramiento de todo el pueblo de puerto rico hoy 25 de julio de 1979 Rafael Hernández Colón habrá de contraer un compromiso solemne con la historia y con nuestro futuro no tengamos la menor duda que al igual que en el pasado sabrá honrarlo pero hagámosle saber luego de escucharlo que su compromiso el de Rafael es también nuestro compromiso que puede contar con cada uno de nosotros en su propósito y que juntos tras alcanzar la victoria de 1980 forjaremos el Puerto Rico del mañana Rafael Hernández Colón nos entregará hoy el arma más poderosa para el Partido Popular Democrático en contra de la difamación y la demagogia republicana Rafael nos entregará su inteligencia su reflexión su juicio su nueva tesis su razón contra la difamación la razón contra la mentira la razón contra la calumnia la razón contra el descrédito la razón contra el somocismo híbaro de Carlos Romero la auténtica vocación democrática y el respeto a la dignidad buena que ha caracterizado siempre el comportamiento de Rafael Hernández Colón ni el asimilismo incondicional republicano que denigra ni la separación suicida independentista podrán silenciar la voz del porvenir del partido popular democrático tampoco podrán silenciar la voz patriótica y potente y vigorosa íntegra de Rafael Hernández Colón tengo plena confianza en que en esta ocasión todo el pueblo de Puerto Rico con sus vidas puestas hacia el porvenir habremos de afirmar hasta el casencio Hernández Colón tiene la razón Hernández Colón tiene la razón con diáfana claridad Rafael habrá de poner en nuestras manos el futuro puertorriqueño puertorriqueño es nuestra obligación tomar tomar su mensaje y desde hoy mismo comenzar a llevarlo a todos los rincones del país expliquenlo y convencer a todos aquellos que nos escuchen de que si realmente desean un Puerto Rico mejor para sí y para sus hijos solo solo al Partido Popular Democrático les ofrece esa alternativa de una vida mejor de un Puerto Rico mejor ya sabemos quien nos dirige dentro de muy poco hacia donde vamos yo les digo ustedes hombres y mujeres de Puerto Rico jóvenes y mayores maestros y policías agricultores pequeños comerciantes vamos a repetir todos vamos con él con Rafael vamos con él vamos todos juntos con Rafael hacia el Puerto Rico del porvenir muchas gracias muchas gracias compañero Severo Colbert vicepresidente de nuestro Partido Popular Democrático y como acaba de llegar a esta tribuna nuestro presidente el licenciado Miguel Hernández Agosto vamos a darle un recibimiento como él merece saludos a todos los buenos compañeros populares dentro de un reto llegará aquí el compañero Rafael Fernández Colón a quien acompañaba en una caminata y está próximo a llegar aquí para estar entre nosotros hasta ahorita muchas gracias Miguel mis queridas compañeras y compañeros dijimos que esta gran concentración se dedica a la juventud pero en esa dedicación no puede faltar la voz de la mujer puertorriqueña y ninguna más autorizada para hablar a nombre de las mujeres populares que la querida compañera próxima alcaldesa de San Juan senadora Celeste Benítez ¡Jesí! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias queridos compañeros! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fuego Popular! ¡Fuego Popular! ¡Fuego Popular compañeras y compañeros! ¡Muchas gracias compañeras, compañeros, hermanos y hermanas puertorriqueñas! ¡Puertorriqueños! En el día de hoy, en el día de hoy, 25 de julio de 1979, se cumplen 27 años de la fundación del Partido Popular Democrático. ¡Hace 27 años, los puertorriqueños creamos el Estado Libre Asociado, bajo el liderato ingente, bajo la figura luminosa y patriótica de nuestro fundador, padre espiritual de todos los puertorriqueños, don Luis Muñoz Marín. ¡Muchas gracias! Los hombres y las mujeres que lo acompañaron en aquella gesta fundaron el Estado Libre Asociado para poner firmemente en manos puertorriqueñas los instrumentos para el progreso económico, para el progreso material, para el progreso material, para el progreso cultural, para el progreso espiritual de todos y cada uno de los puertorriqueños. Luis Muñoz Marín y los hombres y las mujeres que lo acompañaron en aquella gesta histórica crearon el Estado Libre Asociado el 25 de julio de 1952 para darle un futuro de dignidad y de libertad a todos los puertorriqueños. Hoy, 27 años más tarde, los herederos, los herederos espirituales, los herederos ideológicos, los que nos hemos beneficiado de esa obra de Luis Muñoz Marín y la generación que lo acompañó, estamos aquí en Caguas miles y miles de puertorriqueños para demostrar con nuestra presencia el apoyo al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¡Y qué muchos somos, compañeras y compañeros! ¡Qué muchos somos! Estamos aquí hoy, compañeras y compañeros, para decirle al pueblo de Puerto Rico que aquí hay un pueblo, ¡aquí hay un pueblo en defensa del Estado Libre Asociado! Estamos aquí para defender al Estado Libre Asociado contra los farsantes que juraron solemnemente, con la mano derecha puesta sobre la Santa Biblia, defender al Estado Libre Asociado y no han hecho otra cosa que tratar de destruirlo, desprestigiarlo, desacreditarlo, debilitarlo, torpedearlo en todo. Estamos aquí, compañeras y compañeros, miles y miles y miles de hombres y mujeres puertorriqueños, estamos aquí para defender al Estado Libre Asociado. Estamos aquí también en el día de hoy para anunciar nuestro apoyo, para anunciar nuestra adhesión, para testimoniar nuestro respaldo a las nuevas avenidas de fortalecimiento, de desarrollo, de crecimiento del Estado Libre Asociado, que nos va a presentar aquí en la mañana de hoy, nuestro candidato a gobernador, Rafael Hernández Colón. Estamos aquí, estamos aquí, compañeras y compañeros, estamos aquí en la mañana de hoy para testimoniar nuestro apoyo a su nueva tesis y para defender al Estado Libre Asociado, pero de la mejor manera en que podemos defender ese Estado Libre Asociado y en que podemos hacer realidad esa nueva tesis es ganando las elecciones de 1980. Ahí está la defensa del Estado Libre Asociado, y pueblo hoy, compañeras y compañeros, y pueblo hoy para ganar las elecciones de 1980. Es hermoso el espectáculo que se abre ante nuestra vista, que muchos somos, mírennos, que muchos somos. Aquí hay un pueblo, aquí hay un pueblo valiente, aquí hay un pueblo que está aquí diciendo presente, a pesar de las persecuciones y a pesar de los abusos de poder. Aquí hay un pueblo, aquí hay un pueblo que está deseoso de sacarse de las espaldas el yugo de republicanos que nos oprime. Aquí hay un pueblo, aquí hay un pueblo que rechaza de lo profundo del corazón los abusos de poder, el favoritismo político del gobierno de Carlos Romero, Barceló. Aquí hay un pueblo que rechaza desde lo más profundo de su corazón los estilos de mando que llevaron a la muerte de dos jóvenes puertorriqueños en el Cerro Maravilla, en un día como hoy. Aquí hay un pueblo, compañeras y compañeros, un pueblo valiente, un pueblo puesto de pie. Y a este pueblo, le digo yo a mis queridos compueblanos de todo Puerto Rico, que en San Juan, en la capital de Puerto Rico, el Partido Popular Democrático, está en pie de lucha y camino a la victoria en el 1990. Y aquí hay un pueblo que va camino a esa victoria, compañeras y compañeros, un pueblo que está en marcha, un pueblo que habrá de marchar hombro con hombro, mano a mano con todos sus líderes, por el camino jal de arriba de la victoria de 1980. Muchas gracias y que viva el Partido Popular Democrático. Muchas gracias, compañera Celeste Benítez, la próxima alcaldesa de San Juan. Si en Nampadilla la ha oído, que se prepare para el 4 de noviembre. Compañeras y compañeros, ha llegado un momento extraordinario en este programa. Yo me complaco ahora en presentar a la máxima autoridad de nuestro partido, a un compañero, a un amigo, a la expresión misma del Partido Popular, a nuestro presidente Miguel A. Hernández Agosto. Compatriotas, correligionarios todos, Puerto Rico cumple hoy una importante cita con su destino. Por eso, llena de orgullo y de esperanza ver a tantos buenos populares congregados aquí en Caguas para celebrar esta fiesta del espíritu, para celebrar esta reafirmación de nuestra condición de buenos puertorriqueños, para celebrar el aniversario de la creación fecunda de la imaginación puertorriqueña, que es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y para celebrar, ¿por qué no decirlo? Para comenzar, desde aquí hay en Caguas la marcha gloriosa de nuestro Partido Popular hacia el triunfo en el 1980. Como todos los pueblos, el nuestro ha tenido momentos de gloria y grandes momentos de angustia colectiva. Nadie puede dudar del progreso que durante casi tres décadas alcanzó nuestro pueblo. Progreso que fue la promesa hecha y fue el logro cumplido por el Partido Popular Democrático. Progreso que surgió de reformas contributivas que con justicia hacían que pagara el que pudiera pagar para que con el fruto de esas recaudaciones pudiera darse pan y trabajo a miles de familias. Necesitada y sobre todo que se le diera esperanza de que tenían confianza en sí mismos para poder resolver sus problemas y hacer su porvenir. Pero si importantes fueron esos logros materiales, mucho más importantes fueron los logros espirituales. Se creó durante esa época un fuerte sentido de unidad de la familia puertorriqueña. Sí, se debatía el estatus. Sí, se debatían las cuestiones políticas. Pero después de las elecciones, el pueblo se unía tras el gobierno para hacer la obra que había que hacer por Puerto Rico. Pero en las últimas campañas políticas ha terminado la unidad del pueblo puertorriqueño. El gobierno persigue a los que no le siguen. El gobierno ataca a los que no estén en él. El gobierno del pueblo de Puerto Rico hoy día es un gobierno de un partido para lo de un partido en lugar de ser un gobierno para todo un pueblo. Y nos preguntamos, amigas y amigos, ¿es que acaso pueden resolverse los problemas de Puerto Rico con un gobierno que persigue, con un gobierno que miente, con un gobierno que falta continuamente a la verdad? ¿Es que acaso podemos depender de un gobierno que está contra todo? ¿Es que acaso podemos pensar que un gobierno que cree que todo lo puede resolver con el gobierno federal puede tener fe en sí mismo? Mis queridos amigos, miren ustedes qué clase de gobierno tenemos. A cada problema que confronta Carlos Romero Barceló sólo surge una respuesta. Hay que buscar más chavos en el gobierno federal. Aumenta el precio de la gasolina y escasez el petróleo que lo arregle el gobierno federal. Aumenta el desempleo que lo arregle el gobierno federal. Los juegos por americanos se los debemos al gobierno federal. Que hay petróleo en las aguas de Puerto Rico que lo explote el gobierno federal. Tal parece que la única idea que tiene Carlos Romero es se lo pueden arreglar en el gobierno federal. ¡Aplausos! Y esto parece un chiste pero no lo es. Es una cosa muy seria cuando un gobernador puertorriqueño trata de inculcarle a su pueblo que no es capaz de resolver sus propios problemas. Carlos Romero habla de progreso y habla de seguridad pero sólo busca el confrontamiento. Sólo busca crear crisis. ataca las instituciones privadas como la cooperativa de cafeteros de Puerto Rico la asociación médica el colegio de abogados los hogares crea ataca las organizaciones deportivas porque no siguen sus órdenes olímpicas ataca la prensa porque le hace preguntas cargadas dice él y se molesta porque si las contesta diciendo la verdad el pueblo se daría cuenta la clase de mal gobernador que es Carlos Romero Barcelona Romero está constantemente confrontándose con todos los sectores del país ataca a los maestros ataca a los partidos de oposición ataca a las uniones obreras ataca a los industriales ataca a los vendedores ambulantes ataca a los camioneros ataca a los choferes públicos contra ese gobernador divisionista contra ese gobernador abusador del poder el pueblo de Puerto Rico se tiene que unir en una sola voluntad para sacarlo del poder el 4 de noviembre de 1980 tenemos que ubicarnos de nuevo en el camino de fortaleza moral y espiritual tenemos que saber distinguir entre aquellos que solo hacen promesas y aquellos que tienen un récord de servicio al pueblo de Puerto Rico para de nuevo ubicarnos en el camino del progreso material y de hondura espiritual los puertorriqueños tenemos que entender que no hay conflicto alguno entre mantener nuestro orgullo en la ciudadanía americana que se ostentamos y también mantener y ahondar cada día en nuestro orgullo de ser puertorriqueños somos puertorriqueños la unión con los Estados Unidos la apreciamos en todo lo que vale por sus instituciones democráticas por su libertad de expresión y de culto la apreciamos porque nos brinda un sistema de gobierno y de vida que premia el esfuerzo individual manteniendo su interés por el bienestar colectivo el apego a nuestras costumbres a nuestras tradiciones a nuestro idioma español a nuestra cultura que es una mezcla saludable de los españoles de los taínos y de los africanos todo eso nos hace a nosotros profundamente nuestra conciencia puertorriqueños puertorriqueños de corazón puertorriqueños de pura zeta ninguna manera mejor ninguna manera mejor de servirle a la ciudadanía de los Estados Unidos que sabiendo ser en lo profundo de nuestros corazones buenos puertorriqueños buenos puertorriqueños yo les digo a ustedes compatriotas yo les digo a ustedes repudien a los que le faltan a la verdad yo les digo a ustedes repudien a los que tratan de hacerlo sentir ciudadanos de segunda clase yo les digo a ustedes repudien a los que usando el poder no son capaces de vender las dificultades de este pueblo yo les digo a ustedes repudien con toda la fuerza de su alma con todo el sentimiento de su corazón a los falsos profetas que en su propia tierra denigran el himno y la bandera del pueblo puertorriqueño yo les digo a ustedes repudien electoralmente a Carlos Romero Barceló yo les digo a ustedes repudien en las urnas a Carlos Romero Barceló aquí aquí en Caguas se congrega hoy el partido de la verdad aquí en Caguas se congrega hoy el partido de la justicia social aquí en Caguas dedicándonos hoy al futuro de Puerto Rico aquí en Caguas el partido popular le da una muestra de unidad al pueblo de Puerto Rico para decirle esa es la unidad de corazones que queremos de todos los puertorriqueños aquí en Caguas aquí en Caguas escucharemos ahora dentro de unos minutos al compañero Rafael Hernández Colón quien le habrá de presentar su programa para el futuro de Puerto Rico y aquí en Caguas tomaremos hoy juntos las decisiones electorales que correspondan para el triunfo del partido popular aquí en Caguas hoy el partido popular saldrá más unido que nunca más fuerte que nunca directo a buscar la victoria en todo el pueblo de Puerto Rico yo le digo a ustedes y le digo a todos los puertorriqueños no puede haber ninguna lucha entre populares no puede haber ninguna diferencia de candidatura no puede haber nada que quebrante la unidad del partido popular para servirle a las grandes causas del pueblo de Puerto Rico hoy aquí en Caguas yo le digo a los jóvenes a las damas a los hombres ahí está el futuro adelante a servirle a las causas del pueblo puertorriqueño mis queridas amigas mis queridos amigos ya se acerca aquí está ya llegando a Plaza del Carmen Mall el compañero Rafael Hernández Colón presidiendo presidiendo una caminata de jóvenes que iniciamos en la Plaza de Recreo en Caguas y que termina aquí con su entrada a esta gran concentración de populares compañeros y compañeros a recibir a Rafael Hernández Colón como Rafael Hernández Colón se merece muchas gracias adelante y a la victoria del partido popular muchas gracias la historia nos enfrenta al futuro desde una perspectiva única somos puertorriqueños por esa presidencia por entronque de pueblo somos a la vez ciudadanos de los Estados Unidos de América nuestra identidad se ha formado en esta isla madre forjadora de nuestro carácter hecho en su clima y sensibilizado por sus paisajes nutrida por nuestra historia por nuestras costumbres y tradiciones la puertorriqueñidad nos da el perfil de pueblo ante el mundo como pueblo con nuestra propia personalidad competimos en las pistas en las canchas en las piscinas en los escenarios de los panamericanos allí luchó el pueblo de Roberto Clemente el de Pedro Flores el de Luis Lloren Torres allí en los panamericanos se impuso nuestro pueblo entonando la borinqueña con cada momento de gloria nuestra identidad y nuestra ciudadanía se unieron en el estado libre asociado un estatus político que armoniza nuestra voluntad de ser y seguir siendo un pueblo con nuestro firme deseo de compartir el futuro con los Estados Unidos un estatus que nosotros creamos y que hemos de ampliar para fortalecer y acentuar nuestra identidad de pueblo y asegurar con solidez nuestro porvenir al crearse el estado libre asociado en 1952 nuestro pueblo se movilizó con sentido profundo de justicia social forjamos una dinámica que envolvía al joven al trabajador al empresario a la familia a todo el pueblo puertorriqueño nuestra deuda de gratitud con aquellos que llevaron este pueblo a dar ese salto histórico de progreso jamás será saldada en tributo a todos ellos pido un reconocimiento al fundador y líder extraordinario de este movimiento don Luis Muñoz Marín los años han pasado y el optimismo de aquellos tiempos ha desaparecido hoy los puertorriqueños se sienten pesimistas inseguros y confusos corre dinero que viene del gobierno federal pero se gasta y no se invierte aunque no se pasa hambre miles de jóvenes y adultos están ociosos o desempleados nuestras familias viven un ambiente de temor e intranquilidad creado por los múltiples asaltos robos asesinatos y crímenes que a diario se cometen jóvenes de tierna de tierna edad se dan a las drogas muchos piensan que la mejor vida es la que depende del último carro de los últimos trajes o los últimos cosméticos la unidad familiar se deteriora el sentido de unidad puertorriqueña se debilita los problemas se van a agravar en la década del 80 a menos que no los confrontemos con realismo imaginación y voluntad la cantidad de inversiones en fábrica proyectos agrícolas construcciones que se realiza hoy no corre pareja con nuestra necesidad de empleo nuestros problemas económicos sociales educativos y políticos se entrelazan hoy como nunca antes estudios científicos han comprobado que el desempleo es el cáncer social que produce el alto nivel de robos asaltos y asesinatos los tiempos han cambiado lo que funcionó bien ayer no funciona igualmente hoy los problemas de hoy al igual que nuestras posibilidades son distintas a las del pasado ni los gobiernos ni los partidos ni los líderes políticos hemos respondido con soluciones nuevas y efectivas a las necesidades y posibilidades de nuestro pueblo por eso es necesaria una nueva tesis una nueva tesis que enfoque el Puerto Rico verdadero al despojarnos de los temores de los mitos y de los espejismos que han condicionado nuestra acción histórica esa es la nueva tesis que en el día de hoy yo les voy a presentar la nueva tesis es un plan de afirmación puertorriqueña que va más allá del estatus político con un llamado a los puertorriqueños de todos los partidos para desarrollar una economía y una sociedad de justicia en la cual nuestro pueblo determine su destino los puertorriqueños estamos divididos casi de por mitad en dos grupos grandes uno de las personas acomodadas y de los que se han beneficiado del progreso aquellos que aunque no están holgados pero sin embargo sienten inseguridad aunque tienen trabajo y buenos hogares planes médicos y escuelas privadas y también hay un grupo más grande que está en peores condiciones que son aquellos a los que el progreso ha dejado atrás sin empleo sin viviendas más apropiadas sin servicios médicos y sin servicios educativos adecuados los problemas que surgen de esta situación para todos los puertorriqueños no tienen soluciones mágicas es contando con el mejor entendimiento y el más sano esfuerzo de todo nuestro pueblo que pueden resolverse tres rasgos nuevos tiene que adquirir la educación puertorriqueña la educación tiene que radicarse en el proyecto y en la proyección histórica de Puerto Rico el de la identidad de nuestro pueblo el de desear y seguir siendo un pueblo el de enriquecer nuestra cultura y el de perfilar nuestro ser la educación tiene que revisar la tabla de valores imperante que hace de la gratificación instantánea la aspiración predominante los tiempos exigen que el espíritu se eleve los tiempos exigen que se comprendan los imperativos del deber que nuestro viaje por la vida sea una experiencia de crecimiento moral de modo que al final de la vida seamos mejores seres humanos que cuando compensamos para despolitizar y darle continuidad y estabilidad a los programas educativos es indispensable resguardar la instrucción pública de los cambios políticos que puedan ocurrir cada cuatro años la única forma para generar empleos permanentes es con inversiones productivas al ritmo que llevan hoy en día las inversiones la próxima década será la del más alto desempleo en Puerto Rico en todo el siglo se necesita una nueva estrategia económica los elementos básicos de la estrategia son financiamiento y control puertorriqueño reducción progresiva de la dependencia y la inversión preferente y agresiva en actividades de empleo masivo los problemas puertorriqueños requieren soluciones puertorriqueñas el problema de inmigración de extranjeros a Puerto Rico requiere una solución puertorriqueña la contaminación del ambiente en Puerto Rico requiere una solución puertorriqueña los problemas de la economía puertorriqueña requieren soluciones puertorriqueñas para resolver estos y otros de nuestros problemas con soluciones puertorriqueñas nuestro pueblo necesita poderes políticos adicionales a los que tiene ahora los agricultores los industriales y los obreros puertorriqueños necesitan medios de protección del mercado local contra la competencia de los productos del exterior cultivaremos mejor las mentes de nuestros hijos cuando podamos contar con la ayuda de los instrumentos más poderosos de la educación que son la radio y la televisión usaremos el petróleo para el bienestar de todos nosotros cuando se reconozca la autoridad del pueblo de Puerto Rico sobre el mar que nos rodea hasta las 200 millas bajaremos los precios de los productos que importamos al negociar acuerdos comerciales de gobierno a gobierno con otros países esos poderes para el bienestar de los puertorriqueños se deben defender por encima de líneas de partido esos poderes son vitales para que Puerto Rico no se hunda cada día más en la dependencia y se siga deteriorando la calidad de nuestra vida estos poderes se reclamaron por nuestro pueblo en el plebiscito de 1967 la actuación del presidente Ford al ignorar ese plebiscito quebrantó los principios del convenio con el pueblo de Puerto Rico y colocó a los Estados Unidos al margen de la legitimidad democrática mi última gestión como gobernador fue hacer sentir nuestra indignación y nuestra protesta es intolerable que nuestra dignidad se ponga en entredicho ante el mundo porque no se han atendido los legítimos reclamos de este pueblo y los puertorriqueños ya estamos cansados de eso estamos en plan de dialogar de buena fe pero que nadie se equivoque se acabaron las contemplaciones las contemplaciones ¡Gracias! Estamos en plan, escuchenme bien, estamos en plan de exigir, estamos en plan de demandar, estamos en plan de ir a donde tengamos que ir y hacer lo que tengamos que hacer para que se respete la voluntad de este pueblo. Puerto Rico solo tiene un arma, una sola, para resolver el problema del estatus político, un arma para validar nuestra propia estima. Esa arma es nuestra voluntad, manifestar esa voluntad, sostener esa voluntad, ¡ese es el reto! El triunfo del Partido Popular en el 1980 significará lo siguiente en cuanto al estatus político. Primero, que se iniciará de inmediato un diálogo con los Estados Unidos para determinar las modificaciones al Estado Libre Asociado que se le someterán al pueblo. ¡Gracias! 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 los partidos políticos de Puerto Rico, para establecer las bases y los procedimientos para llevar a cabo el acto de autodeterminación puertorriqueña. Hasta aquí, y muy brevemente, y lo he tenido que acortar aún más de lo que ya lo recorté, porque quiero que la voz que tengo me llegue hasta el final y se me está cortando poco a poco. Pero hasta aquí les he resumido muy brevemente los elementos básicos de la nueva tesis en lo social, educativo, económico y político. Durante las próximas semanas voy a estar exponiendo esto en diversos foros y conversaciones con los puertorriqueños. Voy a estar exponiendo los detalles. Este no es un plan para cuatro años. Este es un plan para el porvenir de Puerto Rico. Sabemos que es lo que hay que cambiar y lo que hay que hacer. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente para que esto sea una nueva tesis. Es necesario mucho más que eso. Es necesario despejar las inseguridades, los mitos, los miedos, los fantasmas que acorralan nuestras mentes y limitan nuestro crear y nuestro hacer. Uno de esos fantasmas es el issue falso de la unión permanente. El rompimiento de la unión permanente que plantean los republicanos es un issue falso. En Puerto Rico, donde el 95% de los electores votan consistentemente, elección tras elección, generación tras generación, en contra de separarse de Estados Unidos, el issue de romper la unión permanente no tiene base en la realidad. Es, en verdad, un mito creado para impulsar la estabilidad a base de explotar las inseguridades del pueblo. Solo de esa manera se puede pretender que el pueblo de Puerto Rico se eche encima una carga de más de mil millones de dólares de nuevas contribuciones al año y se prive de su personalidad política y cultural. La estadidad no es un instrumento de seguridad que el pueblo necesite, porque el pueblo ya tiene su seguridad en la ciudadanía de los Estados Unidos de América. Partiendo de esta realidad, Puerto Rico tiene ante sí dos propuestas. Una, Carlos Romero propone... Carlos Romero propone... Que este pueblo se convierta en otro Estado de la Unión. Yo propongo... Yo propongo... ...desarrollar, expandir y ampliar la personalidad y la autonomía del Estado Libre Asociado. Yo propongo... ...desarrollar... ...desarrollar... ...desarrollar,... ...dóvar... ...desarrollar... Si después del gobierno desastroso que le ha dado al país, Carlos Romero, si después del gobierno desastroso que Carlos Romero le ha dado al país, si pudiera alcanzar la reelección, Puerto Rico se vería impulsado hacia la estadidad por el fanatismo de un hombre intolerante, que para alcanzar sus objetivos no se detiene ante nada. El gobierno desmantela las garantías del tribunal electoral, priva a una tercera parte del electorado de su derecho al voto, requiriéndole fotografiarse. Provoca al deporte, inyectándose tremerariamente en la ceremonia de los panamericanos. Proclama a héroes, a policía expuestos a acusaciones por asesinato. Permite perjurios, exige la renuncia de periodistas que escriben en su contra. La asociación nacional educativa ha tenido que denunciar que la situación de las escuelas de Puerto Rico es una tragedia. Carlos Romero ha politizado y desprestigiado la educación y la justicia puertorriqueña. El gobierno federal ha tenido que investigar criminalmente las actuaciones de funcionarios del gobierno de Puerto Rico, entre los cuales está el propio gobernador. La ironía no puede ser más hiriente. Quien promueve la estadidad agitando el fantasma del comunismo, creando el issue falso del rompimiento de la unión permanente, es el mismo que de ser reelecto envolverá al país en un torbellino de odios violentos y fanatismos apasionados. En vez de la década del 80 ser la década de la seguridad, será la década más agitada, convulsa y tempestuosa si Carlos Romero fuera reelecto en Puerto Rico. Pero los puertorriqueños no nos vamos a tirar por un precipicio, por estar huyéndole a un fantasma. ni vamos a dejar que otros mitos y otras ideas falsas sobre Puerto Rico que vienen del pasado dominen el presente. Todavía se dice que no podemos valernos porque somos una isla sobrepoblada sobrepoblada con pocos recursos que el puertorriqueño es poco emprendedor. Esa es una visión limitante y falsa de Puerto Rico. Ese no es Puerto Rico. Puerto Rico tiene que verse como realmente es, como un país moderno de tres millones de habitantes. ¿Qué significa la presencia aquí de los bancos canadienses, del capital alemán, de los bancos españoles, de la CIA, de la General Electric? ¿Será porque somos un país aislado, pobre y superpoblado o será porque aquí hay una fuerza productiva y una actividad económica respetable? respetable. Aunque aquí haya pobreza que nos duele y que reclama justicia, este país no es ni pobre ni subdesarrollado. Tenemos que ver la realidad puertorriqueña y hacer justicia a base de esa realidad. un país pobre cuando el puerto de San Juan es el quinto puerto del mundo computando las entradas y salidas de los furgones. Un país pobre con una economía en la que se han acumulado activos valorizados en 28 mil millones de dólares. Un país pobre con más importaciones y exportaciones que todos los países latinoamericanos con excepción de Brasil y Venezuela. No, aquí habrá pobreza pero no somos pobres lo que hace falsa es justicia entre los puertorriqueños. que quiere decir que en Puerto Rico tenemos una clase obrera de las más diestras del mundo capaz de producir cualquier producto industrial no importa lo complejo que sea. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que tenemos más de los 200 mil puertorriqueños con educación universitaria de la de Puerto Rico y de las universidades mejores del mundo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que tenemos una clase de científicos y técnicos? lo que esto quiere decir es que esta es una sociedad que sabe trabajar. Es una sociedad de infinitas destrezas y pericias desde la pintura de Martorell pasando por las habilidades del celador de líneas de fuentes fluviales hasta llegar al conocimiento de los físicos nucleares en la Universidad de Puerto Rico. Esta es una sociedad que sabe hacer. Es una sociedad que sabe que lo que no sabe lo puede saber. Esta es una sociedad que sabe que lo que no puede lo puede poder. Esta es una sociedad que sabe y puede. Esta sociedad tiene la fuerza la más potente de superación. Esa fuerza es la fuerza del crear y del hacer. el arte en Puerto Rico y el deporte en Puerto Rico el arte y el deporte han encontrado los medios las estructuras los caminos para proyectar su fuerza fecundante y ahí lo vimos en los panamericanos a la vida política puertorriqueña a la vida económica puertorriqueña a la educación de Puerto Rico le sucede lo contrario. Las estructuras los sistemas las maneras existentes bloquean nuestras fuerzas no es que no haya fuerza es que no tienen los medios para desplegarse. el momento ha llegado para encauzar esa fuerza la manera de hacerlo es reformulando las estructuras sociales educativas y económicas de Puerto Rico. la manera de hacerlo es obteniendo los poderes políticos necesarios para que podamos coordinar integrar y darle sentido y propósito a esas fuerzas potentes y creadoras que tenemos dentro de nosotros mismos. Entonces celebrará el espíritu puertorriqueño impulsado por una comunidad de sentimientos de aspiraciones propósitos y voluntades solidarias. entonces nos vigorizará una corriente vital un afán de crear y de hacer un esfuerzo para alcanzar juntos nuevos horizontes de igualdad humana de dignidad y de orgullo de justicia y de paz. hace un año les dije cuando nos reunimos en el Irán Bíctor allí les dije yo no he cerrado ninguna puerta recuerdan eso les dije también las decisiones del futuro las tomaremos todos juntos a su debido tiempo ese tiempo ha llegado ha llegado yo he llevado a cabo mi tarea ahora les toca a ustedes tomar la decisión la decisión Yo les he propuesto, yo les he propuesto que hagamos juntos un desafío al futuro. Un desafío para abrirle paso a las fuerzas creadoras, un desafío para hacernos dueños de nuestro porvenir. Un desafío para construir ese porvenir con nuestro crear y con nuestro hacer puertorriqueño, con la misma voluntad que un día nos dijimos manos a la obra. Pero para desafiar el futuro tenemos que hacer... Pero para desafiar el futuro tenemos que sentir hondamente que queremos cambiar el presente. Tenemos que hacer un compromiso de amor por nuestros hijos, por las generaciones de mañana. Un reto al futuro tiene que grabarse en nuestras conciencias como un deber moral ineludible. Un deber de vencer, triunfar sobre todo y sobre todos, sobre el mar y la tierra misma si se levantaran contra nosotros. Un regalo de nuestro suerte de nuestro, patrimonio, activor y en nuestras basas sol Babyl局. ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡No! 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 Ahora les pregunto, ahora les pregunto, ¿aceptan ustedes este reto? ¡Aceptan ustedes este reto! ¡Aceptan ustedes este reto! ¡La responsabilidad suprema en este momento! ¡Aceptan ustedes este reto! Mi llamado, mi llamado a ustedes en este momento de compromiso. Unamos nuestros corazones, enlacemos nuestras emociones, levantemos de nuevo la bandera de lucha. ¡Aceptan ustedes este reto! ¡Hoy es el día de un nuevo comienzo! Un día, un día, yo les dije a ustedes, vengan conmigo. Hoy les digo, vengan conmigo a cada pueblo, a cada campo, a cada barrio, a cada urbanización, a cada cacerío, a cada comunidad, para llevar esta buena nueva a la patria. Otro día, otro día, les dije, ayúdenme, denme sus manos. Hoy les digo, a cada puertorriqueño, a cada puertorriqueña, puertorriqueño, puertorriqueña, tú eres la fuerza de nuestra patria. ¡Por tus venas, por tus venas, corre su destino! Es tu imaginación, es tu imaginación quien la ilumina y tu brazo quien la fortalece. ¡Tú eres Puerto Rico! ¡Tú eres nuestro futuro! ¡Necesito tus manos, tu mente, tu corazón, tu entrega a esta causa! ¡Esta lucha que viene, tiene que ser de todos los puertorriqueños! ¡Vénganse a mi lado! Todos juntos, todos juntos, todos juntos al desafío del futuro, todos juntos a defender a Puerto Rico. Y a todos juntos, a todos juntos, les impongo la primera misión de esta cruzada histórica. ¡Espuerzo, trabajo, lucha hasta vencer! ¡Esa es nuestra misión para el 80! ¡Muchas gracias! Vamos con él, con Rafael, vamos al futuro, vamos con él. Seguiremos la misión de Hernández Colón, vamos, vamos con él, vamos con él, con Rafael, vamos al futuro, vamos con él. Seguiremos la misión de Hernández Colón, vamos, vamos con él, con Rafael, vamos al futuro, vamos con él. Seguiremos la misión de Hernández Colón, vamos con él. ¡Ahora más que nunca, compañeros, ahora más que nunca hay que luchar, ahora más que nunca marcharé, entendidos que puedo popular, por la patria, la paz y la justicia, repitiendo aquí a la libertad. ¡Avansemos la misión de Hernández Colón, vamos con él, con él, con él, con él, con él, con él, con él. Seguiremos la misión de Hernández Colón, vamos con él, con él, con él, con él, con él, con él, con él. ¡Ahora más que nunca, compañeros, ahora más que nunca hay que luchar, por la patria, la paz y la justicia, repitiendo aquí a la libertad. ¡Avansemos la misión de Hernández Colón, vamos con él, 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 con él. ¡Avansemos la misión de Hernández Colón, vamos con él, 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 con él. Y al fin, esta gran fiesta del Partido Popular. Y todos expresamos nuestro agradecimiento al que organizó y dirigió toda esta actividad, al querido compañero, líder de la juventud de nuestro partido, Tony Fass Alzamora. Yo presento ahora a Tony para que él cale la cortina que termina esta gran gesta del Partido Popular Democrático con ustedes y para terminar el acto, Tony Fass Alzamora. Hemos dado por terminada esta magna asamblea a todos los aquí presentes, gracias por acompañarnos. Al público televidente, vean lo que va a suceder en el 80. No quiero terminar sin agradecer a todas aquellas personas que de una forma u otra me brindaron la cooperación para hacer de esta actividad el acto político más grande en la historia de Puerto Rico. La consigna ahora es comenzar a trabajar y ganar en el 1980. ¡Fuego Popular! ¡Buenas tardes, Puerto Rico! Nos quedaremos, nos quedaremos aquí al micrófono, nos quedamos en el micrófono para dar información a la música, 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 música. ¡Unidad! no 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 Todo va a luchar, para el triunfo en el océano, del partido popular, para el triunfo en el océano, del partido popular. Unidad, unidad, por tu patria, unidad, porque hoy es la victoria, la detrás de los grupos de edad, unidad popular, unidad popular, unidad popular. Unidad, unidad, por tu patria, unidad, porque hoy es la victoria, la detrás de los grupos de edad, unidad popular, unidad popular, unidad popular, unidad popular, unidad popular, unidad popular. Sí, señora, estamos en uno de los momentos históricos más grandes de Puerto Rico. Rafael Hernández Colón ha dicho que cada mujer y cada hombre es la patria puertorriqueña. Aquí nosotros tenemos a un joven matrimonio. Yo quisiera preguntarle a la dama, venga por aquí, señora, ¿qué usted siente cuando Rafael Hernández Colón ha dicho que usted, cada mujer puertorriqueña y cada hombre es la patria puertorriqueña? ¿Qué usted piensa hacer por rescatar a Puerto Rico? Pues yo pienso seguir luchando por el Partido Popular para que cada mujer esté con su voto pueda llevar arriba a Hernández Colón con el nuevo triunfo del Partido Popular. Muchas gracias, muchas gracias. Usted lo ha dicho con mucha elocuencia. Miren, amigos radioescuchas, según le presentamos a ustedes a una mujer del pueblo, le queremos presentar a un joven, un joven que representa las generaciones del futuro, un joven para quien se hace esta revolución pacífica en paz y unión permanente con los Estados Unidos. Tú sabes que Rafael Hernández Colón ha dicho que cada joven, cada mujer puertorriqueña es la patria puertorriqueña. ¿Qué tú tienes que contribuir hacia esta empresa grande que emprende nuestro pueblo puertorriqueño ahora? Bueno, lo único que tengo que decir es que en cada joven popular está el ideal de nuestro partido, llevar adelante el Estado Libre Asociado, en unión permanente con Estados Unidos. Adelante popular, muévete, joven, despierta de ese letargo político. Es hora de empezarnos a mover. Contribuye, acción, futuro, eso es al Partido Popular Democrático. ¡Muévete, popular! Muchas gracias. Ven acá. Yo quisiera ahora que acudiera ante los micrófonos otro joven, porque es que este progreso que se va a empezar a vivir en Puerto Rico es una cosa que pertenece a los jóvenes. Y aquí yo quiero presentar a otro joven puertorriqueño. Tú acabas de oír al presidente de nuestro partido y futuro gobernador de Puerto Rico, cuando ha dicho que cada hombre y cada mujer puertorriqueña es la patria puertorriqueña. ¿Qué tú piensas hacer para sacar a Puerto Rico del desastre que vive? Nosotros los jóvenes del presidente 66 de Ponce estamos muy contentos por la actividad de este día y estamos dispuestos a trabajar mano a mano con nuestro presidente y con Rafael Hernández Colón para el triunfo en 1980. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y ahora yo quisiera un hombre mayor, un poco mayor. Hemos presentado unos cuantos jóvenes. Aquí hay un caballero. Gracias, muchas gracias.